¡Es hermosa! ¡Punchiplica! ¡Bien! ¡Yo lo siento, Rulos! ¡Yo lo siento! ¡Gracias a todos por comentar! Hola, Fanders. Finalmente se estrenó el capítulo Mega Leech, el capítulo 10 de la cuarta temporada de Miraculous Ladybug. Y en este video te explico todo lo que tienes que saber de este capítulo. Tráete las papitas y la paella que ya vamos a comenzar. ¡Punchale play a la intro! Milen, quien se encuentra en un baño, intenta darse fuerza para poder cumplir con su objetivo, pues al parecer siempre tiene miedo y usa algunos objetos que le sirven como muletos para controlarlo. Afortunadamente, también cuenta con la compañía de Iván, quien la apoya en su cruzada para evitar que el parque sea reemplazado por el proyecto oxígeno. Es así como nos trasladamos al cuarto de Marinette, que se despierta por el ruido de la protesta que hay en el parque ocasionada por Milen e Iván, además de todo el sonido que produce la maquinaria. Y cuando Marinette se asoma por el balcón, ve a sus dos compañeros que se oponen a la iniciativa del alcalde Bourjois, quien decide enviar al oficial Roger para hacerse cargo de ellos. Y después de que Milen discute con él, el oficial de policía decide llevarlos de vuelta a su casa, y ya que Marinette no sabe si debe intervenir o no, por el momento no le da importancia. Decide ir a la escuela, pues de hecho se le está haciendo tarde. Una vez en el colegio, la Miss Bustier hace el llamado a la lista, pero al llegar a Milen se da cuenta de su ausencia, por lo que Marinette le explica parte de lo sucedido con la protesta, así que la maestra se siente indignada, pues esta acción es totalmente incorrecta, de parte del alcalde y del oficial. Pero Miss Bustier de hecho le pregunta por lo ocurrido con sus estudiantes, dándose cuenta de todos los atropellos que han cometido hasta el momento, lo que la motiva a darle una clase práctica sobre cívica a sus estudiantes, llevándolos con ella al lugar de los hechos. Una vez el alcalde Bourjois se dispone a tomar la iniciativa de cortar el primer árbol con una motosierra, es interrumpido por la maestra Bustier, que además ha obligado al oficial Roger a liberar a los estudiantes, oponiéndose a la revitalización de París, que planea llevar a cabo a André. Sin embargo, el alcalde alega que lo que buscan es hacer algo bueno, ya que el edificio se encargará de liberar los gases contaminantes de París, y de hecho usaron a Adrian como el rostro de la publicidad del proyecto, convenciéndolo de que era el anuncio de un perfume, algo que lo toma por sorpresa, ya que él no está de acuerdo con algo como esto. El problema es que usando esto, los habitantes de París han empezado a convencerse de que efectivamente el proyecto sí es favorable para el ambiente. Milen, por su parte, sabe que algo como esto no tiene sentido, pues no tienen que reemplazar los árboles, los cuales ya cumplen con esa función de mantener naturalmente el aire limpio, y poner una torre lo realizaría de manera simplemente artificial. Lo mejor sería construir más parques en lugar de destruir los que ya tienen. Es por ello que el alcalde se defiende argumentando que este es un proyecto muy ecológico, y que todo lo que se haga será reutilizado, entre otras cosas que dicen los políticos para cubrir sus huellas. Lo que lo deja en evidencia ante los ciudadanos en París, y ante los compañeros de Marinette, generándole una duda a Marinette del por qué no les comentaron con anterioridad, ya que todos ellos hubiesen estado de acuerdo con ayudar a Milen. Pero Mirren le dice que ellos llevan seis meses tratando de llamar la atención de sus compañeros para obtener su apoyo. Sin embargo, nadie más quiso ayudarlos. Así que todos se sienten mal por no haberle prestado atención a Milen, y deciden contribuir con la causa en este momento, uniéndose a esta protesta. Lo que llama la atención de sus padres, familiares y de los seguidores de Adrian, poniendo al alcalde bourgeois contra las cuerdas, mientras que Gabriel lo ve todo a través de la transmisión de Alia en el Ladyblog. Por esta razón, Andrés decide llamar a Gabriel para pedirle apoyo, pero Gabriel lo deja solo, aprovechando para usarlo como parte de su plan. De vuelta en el parque, podemos ver como cada vez más ciudadanos están en contra del alcalde, abrumándolo por completo. Así que Shadow Moth akumatiza al alcalde en Maledictator, pero esta vez le traga un sentimonstruo que le da la capacidad de controlar a todas las personas de París al mismo tiempo, pues el sentimonstruo tiene la habilidad de crear millones de copias pequeñas del villano una vez que se lo traga. Así que cada una de las copias entra a través de los oídos de los parisinos, tomando su control, y cuando uno de ellos intenta infectar a Milen, Ivan se sacrifica, quedando bajo el control del villano, por lo que Milen decide oír. Ezra por su parte ha logrado quedarse a solas, así que aprovecha para transformarse, y una vez transformado en Chat Noir, empieza a hacer frente a las copias del villano, pero rápidamente lo superan, así que solo le queda esperar la ayuda de Ladybug. Marinette, que intenta transformarse, es interrumpida por Milen, que intenta salvarla con una actitud bastante valiente de hecho, convenciéndola de que se oculten en el alcantarillado, y aunque Marinette trata de escabullirse para poder transformarse, no lo logra, así que la convence de que ha sido controlada por un mini maledictator, por lo que Milen sale huyendo del lugar, dándole a Marinette la oportunidad de transformarse. Una vez más, Chat Noir se encuentra totalmente sobrepasado por una gran cantidad de enemigos, que lo superan en número, hasta que Ladybug aparece para ayudarlo, usando su amuleto encantado, con el que libere la kuma, y a Mug de una de las copias del villano purificándolas, pensando que finalmente terminaron con él, y casi usando el amuleto encantado, hasta que Chat Noir le comenta a Ladybug que el problema aún no ha terminado, ya que el sentimonstruo también multiplicó a los amoks y a kumas, al multiplicar al villano, así que la única forma de detener todo lo que está sucediendo, es detener a todas las copias, con el pequeño problema de que son millones, por lo tanto, la única solución es usar el poder de la multiplicación del ratón, y hay una cantidad ideal para el trabajo, así que mientras Chat Noir distrae a las personas, Ladybug va en busca de Milen para darle finalmente el Miraculous, una vez que Ladybug llega con Milen, ella se encuentra llorando, porque se culpa de lo sucedido, así que Ladybug le da un poco de consuelo, diciéndole que ella no es el problema, sino la solución, y cuando intenta darle el Miraculous del ratón, Milen se niega a recibirlo, pues como lo dijimos al principio, ella siempre tiene miedo, y no se considera digna de ser una super heroína, pero después de que Ladybug le diga unas hermosas palabras de aliento, ella finalmente decida recibir el Miraculous, descubriendo a Mujo, que le da un tremendo susto, además de revelarle la frase para finalmente transformarse en Polymouse, así que ahora deberán dirigirse a un ducto de ventilación gigante, donde Milen, a pesar de tener dudas, se lanza, y usa su poder arrojando millones de Polymouse por todo París, liberando en el camino a todos sus amigos, de la influencia de Maldedictator, mientras tanto, Ladybug ha llegado finalmente con Chat Noir, quien ahora está bajo la influencia del villano, hasta que es liberado por la heroína del ratón, el punto es que Ladybug deberá reunir a los demás portadores, a fin de que le ayuden a derrotar al Sentimonstruo, así que entre Vesperia, Pegase, Carapacé, y Ryuko, logran reunir a los Akumas y a Mox, los cuales Ladybug purifica, acabando finalmente con el Sentimonstruo, una vez que ha terminado, todos los héroes se dirigen al alcalde Bourjois, y llegan a un acuerdo con respecto a la torre del proyecto Oxígeno, y una vez que los héroes se van, el alcalde Bourjois finalmente decide plantar un árbol, en lugar de donde se planeaba construir la torre, el episodio termina con Adrian volviendo a casa, donde es enfrentado por su padre, quien le pregunta si ahora va a desafiar su autoridad, y cuando Adrian intenta explicar lo sucedido, Gabriel lo envía a su cuarto, cerrando el episodio, centrándose en el anillo de compromiso de Gabriel, y dejándonos muchas preguntas, que tendremos que esperar un tiempo, para poder ser respondidas finalmente, ¿es acaso Adrian un Sentimonstruo? No quiero dormir, quiero respuesta, y bueno, ¿qué les pareció el capítulo del día de hoy? Déjame tu opinión en los comentarios, ya saben que en unas horas saldrá el análisis, así que quédense por el canal, los quiero muchísimo, tomen agüita, hagan ejercicio, y nos vemos en el siguiente video, bye bye. Chau.